Aquí te explico cómo sería el autopréstamo de fondos AFP. Como saben, en el debate y la discusión sobre la reforma de pensiones ha llamado profundamente la atención este famoso autopréstamo de fondos AFP. Este es un proyecto, por tanto, todavía no es definitivo. Se encuentra en tramitación y propone que los cotizantes puedan retirar un monto equivalente al 5% del total de sus ahorros previsionales, pero con un tope máximo establecido en 30 unidades de fomento, cuyo valor corresponde aproximadamente a un millón de pesos, estableciéndose que la devolución de estos fondos se debe realizar a través del pago en cuotas a partir del mes siguiente a la solicitud efectuada por el afiliado. Esta iniciativa al respecto propone que en el caso de los trabajadores dependientes la devolución se debe llevar a cabo directamente con el empleador en conjunto con el pago de las cotizaciones correspondientes. Y en el caso de los trabajadores independientes, estos deberán efectuar la devolución mediante el pago de las cotizaciones voluntarias. Es importante que sepan que hasta el momento se ha establecido que solo podrían optar a este autopréstamo AFP aquellas personas que estén a 5 o más años de jubilarse, es decir, hombres menores de 60 años y mujeres menores de 55 años de edad. Y según dispone, las personas que quieran solicitar este retiro no pueden estar pensionadas y obviamente deben tener dinero ahorrado en sus fondos previsionales. Esto es muy distinto a los retiros del 10% porque en este caso ya debe empezar a devolverse al mes siguiente. Ojo, por eso se llama autopréstamo AFP. ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo? No hagas nada todavía. No puedes pedir el autopréstamo todavía porque esto es un proyecto. Debe pasar por distintas etapas legislativas para convertirse en ley. Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video si crees que a alguien le puede interesar y como siempre te digo infórmate, involúcrate y ya sabes, defiéndete.